Atención, es la Pensilvania Derby, temporada 2021 a repartir un millón de dólares en esta grado 1 para potros de 3 años Esta carrera va dedicada a toda la fanaticada que sigue arreando y pegando Que semana a semana dan ese apoyo caluroso al programa Arreando y Pegando y a mi persona Horlan Hernández Vamos a ver que sucede, es la Pensilvania Derby Van a estar listos, buscar ubicación al número 5, Ayan Redimig Al cuadrar el número 10, American Revolution, se va a dar la partida Un total de 8 ejemplares, recuerden que fue retirado el 9, Medina Spirit Y el número 2, Keeping in mind Cuadro el 10, cuando el juez decida Atención, partida Bienvenidos sean todos a la Pensilvania Derby, grado 1, temporada 2021 A recorrer 1800 metros, retrasa en la partida el número 6, Borbonic Y el número 1, Fulsome, quedan entre los últimos lugares, con velocidad Y de terminación, se va a la punta el número 7, Hot Rock Charlie Con Flavian Praxia, poder al primer lugar, ataca por fuera para el segundo, Midnight Bourbon Con Ricardo Santana Jr., viene a perseguirlo desde temprano Al tercero se está ubicando por la baranda el número 3, Spicky Corner Al cuarto por centro de pista avanza el número 4, Wade Bourbon Después de este viene el número 10, American Revolution Luego de American Revolution avanza el número 5, Ayan Redimig Dejaron en los últimos lugares al número 1, el ejemplar Fulsome Y bastante lejos, tal y como partió el número 6, Borbonic A más de 15 cuerpos de la punta 23-2, el parcial de apertura Está dominando Hot Rock Charlie con el francés Flavian Prax Está mostrando el camino, marcando la ruta Al segundo marcha a medio cuerpo de ventaja el número 8, Midnight Bourbon Con Ricardo Santana Jr. Al tercero avanza Wade Bourbon con Paco López Al cuarto pierde posiciones el número 10, American Revolution Con el panameño Luis Sainz Desde el fondo comienza a avanzar Fulsome Con Florenger Ox Están pasando en 47 de los 800 Y parece que tenemos un match Hot Rock Charlie por dentro Midnight Bourbon por fuera Le ponen emoción al Pennsylvania Derby Temporada 2021 Giran la última curva Buscando afuera el número 7, Hot Rock Charlie Molesta el número 8, Midnight Bourbon Giran la última curva y entran en la recta final La recta de los inmortales Midnight Bourbon con Ricardo Santana Jr. En contra de Hot Rock Charlie Que domine con Flavio Bragg Hot Rock Charlie mantiene dos cuerpos de ventaja Y no puede ir con él Les va a ganar Hot Rock Charlie Ganó Hot Rock Charlie Segundo para Midnight Bourbon Tercero para el número 10, American Revolution No voten sus tickets Va a haber reclamo Atención Palabra observación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!